¿Qué tal? Seguimos los pistolmikers y nos encontramos con esta motocicleta de la marca Bayash. Es una Dominar 400 y el día de hoy la vamos a checar porque no enciende. ¡Comenzamos! Muy bien, manda, pues nos encontramos en el video número 2 de tratando de reparar esta Dominar 400 modelo 2021 y no arranca, ¿ok? En esa situación nos encontramos. Actualmente ya empezamos a analizarla, a checar las cosas básicas. En el video pasado lo que hicimos es de que le conectamos el escáner para ver si traía algún tipo de código para que me diera una referencia en qué camino ir. Después de eso empezamos a analizar si traía algún tipo de cortacorrientes, tal vez un botón externo, una alarma, un GPS para ver si estaba bloqueándonos algún tipo de señal, tal vez que le quitara la chispa o algo así. Resulta que sí trae y empezamos a hacer un diagnóstico y nos dimos cuenta que no afectaba el dispositivo. Entonces, pues nos movimos al siguiente punto. Lo siguiente al checar, pues fue la compresión. Le dimos un par de marchazos. Checamos que el motor está en buen estado, tiene 90 PSI, entonces ahí no hay ningún problema. Después me moví a checar el tema de chispa y nos dimos cuenta de que había chispa en ambas bujías. Esta moto tiene tres bujías, pero en dos de ellas tenía muy buena chispa y con eso debería de ser suficiente para arrancar. Y por último me quedaba el tema de la gasolina, ¿ok? En esos donde nos quedamos atorados. El tema de gasolina, no sabía por dónde comenzar. Recuerden que soy novato en este tipo de cosas. Y se me vino a la mente, pues, las motonetas, ¿verdad? Como les hago la prueba. Las motonetas, pues, cuando tienes sospecha de que no le está entrando gas, das marcha y sacas la bujía y debería de salir empapada de gasolina si es de que le está llegando combustible. Lo mismo hicimos en esta moto. Dimos marcha unos segundos y después retiramos la bujía y salió totalmente seca. Entonces, desde ahí comenzó la sospecha de que esta moto no le estaba llegando combustible y por eso no arranca. Recordemos que se ocupan tres cosas, chispa, gas y compresión para que arranque. Entonces, al obtener gasolina, pues, eso está evitando de que arranque. Después hice una prueba callejera y le apliqué un poco de combustible directamente a donde va la bujía. Entonces hicimos la bujía, la apretamos y logró arrancar nada más un segundo o dos. Entonces, eso me indica que sí, en efecto, es un problema de gasolina. Pero, ¿cómo saber ahora si es el inyector, si es la bomba, si son las mangueras, si es la computadora que no está comandando al inyector y por eso tenemos un problema de combustible? ¿En qué rama me voy a ir ahora? Bueno, ayer comenzamos con la investigación y resulta que le conectamos el osciloscopio. Empezamos a hacer una serie de pruebas y detectamos que la computadora sí está comandando al inyector. También logramos identificar que al abrir el switch, sí se activa la bomba, pero no porque se active quiere decir que tiene la presión suficiente. Entonces, el día de hoy les vamos a enseñar cómo revisar la bomba de gasolina. Vamos a hacer un par de pruebas para poder determinar si es la bomba la que está haciendo la falla o si es el inyector. Entonces, vamos a traer un poco de herramienta y vamos a comenzar. Miren, amigos, acabo de quitar el tanque y lo estoy calzando aquí en estas maderas para que no se me aplasten los conectores, ¿ok? Ahora bien, vamos a hacerle una prueba o más bien un par de pruebas y estas pruebas no me las inventé yo, ¿va? Estas pruebas vienen en el manual de taller de lo que viene siendo de la Dominar 400 de la UG y estas pruebas, primero que nada, te indica que tienes que traer un multímetro y ponerlo en escala de ohms y les voy a enseñar en qué cables se van a conectar. Van a ubicar el conector y va a traer cuatro cables, ¿ok? El primero de ellos que van a enfocarse va a ser un cable negro con una línea amarilla y el otro sería un cable naranja con línea azul, ¿ok? Básicamente sería el pin 1 y el pin 2 si lo ven así de frente. Aquí les vamos a dejar unas flechas para que ustedes puedan saber cuáles son los que vamos a checar. Luego vamos a poner nuestro multímetro en escala de ohms. Aquí les vamos a dejar una captura de pantalla del manual de taller donde nos indica cómo hacer el procedimiento y nos indica que tenemos que tener una resistencia de 2.1 ohms, ¿ok? Vamos a colocar cualquier punta del multímetro aquí y la otra acá y vamos a tomar la lectura. Ok, vamos a esperar un rato. Está subiendo, está subiendo. Deberíamos de tener 2.1 ohms y tenemos 1.4 ohms, ¿ok? Tenemos una resistencia de 1.4 ohms, ¿ok? Ahí por sí ya podríamos decir que tiene un detalle, ¿ok? Aunque no está de todo mal, pero no está dentro de parámetros acorde al manual de taller. Ahora voy a tratar de invertir las puntas, nada más para ver si esto tiene polaridad o si da el mismo resultado. Vamos a ver qué sucede. Lo bueno de aquí del canal que tenemos tiempo 1.5, ¿ok? 1.4. Entonces literalmente podemos hacer la prueba así o al revés, siempre y cuando sea entre los cables negro con amarillo y naranja con azul. Este tipo de pruebas que estoy haciendo, banda, es para asegurarme de que va a ser la bomba o el inyector porque ayer marqué a una vayas que está aquí y el precio de la bomba es de 5.000 pesos. Y el inyector cuesta 1.500, entonces tengo que ser bien certero en el diagnóstico porque si le digo que es bomba y cuesta 5 y no fue la bomba, ahí sí yo ya tendría un problema. Y si le digo que es el inyector y no es, pues también tendríamos otra situación. Entonces tenemos que ser un poco precavidos y entregar un diagnóstico correcto. Entonces vamos a seguir haciendo pruebas y ver qué más nos topamos. La siguiente prueba que vamos a realizar va a ser una prueba de caudal. En esta prueba lo que hay que medir es cuántos mililitros de gasolina es capaz de empujar la bomba en 10 segundos, ¿ok? Para ello vamos a ocupar un cronómetro y también vamos a ocupar unos cables para hacer unos puentes. Van a ocupar dos cables como esos que traigan caimanes. En caso de que tú no los logres conseguir, pues con unos simples cables puedes hacer la prueba. Primero que nada tienen que identificar qué cable hace que funciona, ¿ok? El cable naranja con línea azul es el positivo. El cable negro con amarillo es el negativo, ¿ok? Entonces voy a conectar mi cable que voy a mandar a positivo a una batería. Al cable color naranja con azul. ¿Listo? Después el cable color negro con amarillo sería mi tierra. Le conecto un caimán. En la salida de la bomba de gasolina conecté esta manguera. Muy bien. Ahora, después de haber conectado esa manguera, pues esa manguera va a ir aquí hacia lo que viene siendo el contenedor. Y este contenedor, banda, no sé si ustedes lo van a poder apreciar, pero trae aquí las medidas, ¿ok? Aquí le vamos a poner una flecha y dice 200. La idea es que se supone, acorde al manual, que la bomba debe de ser capaz de llenar 220 mililitros en 10 segundos, ¿ok? Entonces, este contenedor yo lo voy a poner en el piso. Voy a ponerle el cable amarillito a positivo y el verde a negativo. Voy a prender la bomba manualmente durante 10 segundos y deberíamos de estar en 220 mililitros. Si no pasa esa prueba, quiere decir que la bomba está dañada, ¿ok? Entonces vamos a hacer la prueba y vamos a ver qué resultado nos da. Ya coloqué mi lado positivo. Ahora voy a pegar el lado negativo. Y cuando le indique al Morty, le va a poner play ahí para que nos cuente los 10 segundos. Y luego voy a retirar el cable y vamos a tomar la medición de cuánta gasolina se llenó. ¿Listo, Morty? 3, 2, 1. ¿Listo? Ya estamos trayendo aquí la gasolina. Y en efecto, banda, llenó 220 mililitros. ¿Ok? Vamos a ver si ustedes son capaces de leerlo junto conmigo. Pero el 200 está aquí. Le voy a hacer una marca con un marcador negro para que ustedes lo puedan observar mejor. Aquí son 100 mililitros, 150 y aquí exactamente son 200 mililitros. Sin problema, si era 220 y en 10 segundos entonces quiere decir que pues acorde al manual está bien en esa parte. Muy bien, pues pasó la prueba, entonces vamos a devolver la gasolina al tanque. Ok, para la siguiente prueba lo que vamos a hacer es de que vamos a poner el multímetro de escala de 12 volts. Y primero vamos a tomar la lectura de la batería. Ok, acorde a esto tenemos un voltaje de 12.4 volts. Ok, ese voltaje tendríamos que tener el mismo en la parte del conector allí en la bomba. Entonces vamos a pasar a hacer la prueba y vamos a ver si tenemos el mismo voltaje. Este conector que están viendo aquí es el que va conectado a la bomba, es el que trae cuatro cables. Ok, la prueba la vamos a hacer entre el cable naranja con azul y lo que viene siendo el negro con amarillo. Deberíamos de tener por un instante lo que viene siendo el voltaje de batería y luego quitarse. Con eso ya sabemos de que la computadora le está enviando el voltaje inicial para que cargue la bomba y luego lo quita. Ok, entonces lo que hice es de que como no puedo meter el multímetro bien, le puse un alfiler aquí y un alfiler acá en sentidos opuestos. Porque si los hubiera puesto los dos abajo y se me juntan, corro el riesgo de que haya un corto. Entonces por eso puse uno abajo y uno arriba. El que puse abajo pues lo puse en el cable color negro con amarillo y el que puse arriba fue en el cable color naranja con azul. Pero básicamente son unas extensiones, ¿va? Y esas extensiones pues las conecté al multímetro, ¿va? Entonces pues vamos a tomar la lectura de entrada pues el cablecito del alfiler. Me voy a conectar a mi punta roja. Ok, básicamente estoy leyendo aquí 12 volts. Y el otro caimán que sería el lado negativo pues se lo conecto aquí a la punta del multímetro. Ok, ahora vamos a abrir el switch y solamente por un segundo lo que va a suceder es de que vamos a ver el voltaje de batería en el multímetro. Y luego se va a regresar a milivolts. Entonces procede a abrir el switch. Ok, si vieron 12 puntos y algo y de repente ya cae a milivolts. Entonces eso es correcto. Es poquito que vieron de tiempo esa cortina de tiempo que vieron. Es cuando se activa la bomba, se carga y luego regresa a milivolts. Estamos en 3.9. Entonces pues pasa también esta prueba. Listo, bueno, pues acaban de ver ustedes las pruebas que le realizamos a la bomba. Y esas pruebas ya nos están acercando a un diagnóstico, ¿ok? En la primera prueba que le hicimos fue una prueba de resistencia. Y lo que notamos es de que no cumple con los parámetros la bomba. Y lo raro es de que en el segundo caso cuando hicimos la prueba de caudal pasa la prueba exitosamente, ¿ok? Entonces, poco a poco hemos estado acercándonos más y más al diagnóstico de esta motocicleta. Pero de entrada les puedo decir que la bomba no es el problema, ¿ok? La bomba no es el problema, banda. Lo más seguro es de que va a ser el inyector. ¿Y cómo lo sé? Porque pues ya reparamos la motocicleta van. Estas pruebas se las estoy enseñando porque fueron exactamente los pasos que seguí para poder llegar a mi diagnóstico y poder yo ya cobrar. El dueño pues ya me traerá las refacciones correspondientes. Entonces, como sea, banda, no te pierdas el próximo capítulo porque ahí les vamos a enseñar Warfall of Fire. Pues, cámara, banda, hasta aquí vamos a dejar este video. Nosotros somos amigos de Pisto Micros. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!